Segundo bloque somos noticias y como te venimos contando justamente este noticiero te acompaña también en la Copa del Mundo, no podíamos faltar y por eso desde ayer ya estamos en contacto con nuestro periodista Agustín Álvarez que nos está haciendo vivir este Mundial bien cerquita. Así que Agus, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Barbie, Barbie te escucho perfecto. Acá es 1 y 32 de la mañana y estoy en el boulevard donde se juntan todos los hinchas de todos los países. Atrás mío por ahora quedaron algunos mexicanos, algunos de Irán, pasó Brasil, los argentinos ya se fueron a dormir, pero la realidad es que esto es una fiesta, repito, 1 y 32 de la mañana y acá nada se detiene, nada se apaga. Esto que está arriba mío me parece una noche buena, es todo el año así, estas lucecitas y este es el lugar que eligieron todos los hinchas para venir a festejar. Hay buena onda por ahora porque claro, estamos esperando que arranque la Copa del Mundo. Eso te iba a preguntar, estás en un escenario súper navideño, es cierto, lleno de luces y bueno, con los hinchas que se ve que están ya muy ansiosos por que arranque el Mundial de Rusia 2018 y tienen que ir a algún lugar, ¿no? Bueno, acompañarse entre todos, ¿no? Para matar estas últimas horas. Claro, porque acá se combina la bebida, la amistad. Yo te voy a decir una cosa, estoy acá hace dos horas, dos horas y media y esto se transformó en una especie de boliche. Hay una camaradería entre todos los países, ya me parece que es el lugar de Moscú por lo menos, para que se junten todos los hinchas, se hablan en todos los idiomas, se comparte la bebida, hasta los policías se sacan fotos con los hinchas. Así se vive en Moscú el día previo a que arranque el Mundial. Faltan horas nada más y de hecho hoy pudimos colarnos un poquitito para conocer lo que va a ser mañana esa famosa fiesta de apertura. En esa fiesta de apertura, bueno, va a estar Robbie Williams, eso ya lo vimos, pero además pudimos empezar a observar cómo va a ser. Banderas de todos los países llevadas por las fuerzas de seguridad, al menos eso es lo que vimos. Ahí lo estamos compartiendo, Agus. Ahí lo estamos viendo. Sí. No va a ser pomposo, pero me parece que va a ser efectivo, porque Robbie Williams se va a sumar una cantante lírica de acá, típico del bolche hoy, para mezclar, digamos, lo que va a ser la presentación. Mucho baile, una pelota en el centro, Robbie Williams, y va a arrancar la Copa del Mundo. Todo muy prolijo, repito, no va a ser muy pomposo, pero me parece que sí efectivo. Imagínense la fiesta que se está viviendo. Detrás mío hay un montón de hinchas y ya se están dando cuenta que vamos en vivo, por lo tanto, estamos subidos a un banco. Esto se puede desmadrar en breve, pero vamos a darle para adelante. En cualquier momento, ya te cruzaste con la mascota del Mundial, según pude ver en las redes sociales. Sí, estaba un poco atrapada, yo creo que para mañana la van a liberar, pero está todo perfecto. Hoy también estuvimos en el Estadio Olímpico de Luz Niki, donde ojalá llegue la Argentina a jugar el 15 de julio la final. Por ahora, Argentina no lo visita, juega en Spartak, pero te digo, hoy estuvimos visitando el estadio, también, como te dije, espiando un poquito lo que va a ser la ceremonia de apertura. Y además, hace un rato, algo muy importante, que saben lo que es, que el Bolshoi, el teatro tradicional, acá en Moscú, bueno, se pintó de colores y entre las caras que aparecieron, apareció nuestro Leo Messi. No podía faltar. La verdad es que se vive, no, 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 es una fiesta realmente. De hecho, ustedes no lo pueden ver ahora, pero aquí abajo ya hay turistas que están sosteniendo un poco la cámara para que yo pueda trabajar mejor. Este es el clima que se vive, así como se los digo. Me encanta. Llega, llega, Agus, esa energía que te está rodeando y que sin dudas habla de una fiesta mundial. Y bueno, quiero saber, los hinchas, ¿hay muchos hinchas argentinos con los cuales has podido hablar? Contame un poquito cómo se está viviendo. Sí, hay muchos hinchas, la verdad, argentinos que quedaron, sobre todo en las últimas horas. Y hay ilusión, todos tienen la camiseta de Messi, eso es así. Pero también hay muchos hinchas sudamericanos. Me sorprendió la cantidad de peruanos que vi por estas horas, de uruguayos, de colombianos. Y por ahora todo es una gran comunidad. Hasta que arranque el mundial y sean rivales. Pero la verdad es que hay muchos hinchas y Moscú ya se vistió de fiesta. Y ahora sí, hay clima de mundial. Repito, para algún distraído que no lo escuchó, hasta la policía se saca fotos con los hinchas acá. Esto es una cosa que yo nunca vi. Bien, Abus, en cuanto a lo futbolístico, ¿qué pasó en el día de hoy? ¿Alguna novedad? A ver, me parece que San Paoli ya decidió el once. Yo creo con dos sorpresas. La primera es que el lateral por derecha va a ser el Toto Salvo y no Mercado. Y la segunda, que el doble cinco vuelva a ser el mismo que jugó la final del mundo hace cuatro años. Impensado hace 15 días. ¿Por qué? Porque van a jugar Mascherano y Biglia. Si nada cambia, frente Islandia, que la Argentina va a estar jugando con camiseta negra, la formación va a ser Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Biglia, Mascherano, Mesa, Messi, Di María y Agüero. Esos serían los once. Igual con San Paoli tenemos que esperar hasta último momento porque siempre puede haber un cambio. Bien, Agus, para ir cerrando ya, hay muchos hinchas que han viajado con las entradas, pero otros que llegan a Rusia sin tener ninguna entrada. ¿Cómo se maneja este tema allí entre los hinchas? Bueno, a ver, hoy vi a algunos revendiendo así sin que les importe nada. También he hablado con algunos colegas que me contaban historias de hinchas que sean con entradas, se dan cuenta aquí que es trucha. A ver, la FIFA solo vende las entradas, hay una reventa oficial, vamos a llamarla así, de la FIFA, pero la realidad es que claramente acá hay muchos más hinchas que entradas vendidas y vamos a ver después cómo son los ingresos a los estadios. Porque si ocurre lo mismo que Brasil, bueno, van a colapsar. Acá lo que dicen es, está el Fan ID, esa tarjeta que te identifica, no hay chances de una reventa ilegal, pero eso es el Mundial, acá hay mucha, mucha gente y yo hasta que no arranque, no lo creo. ¿Te animás, Abus, a mostrarnos un poquito de lo que está pasando a tu alrededor? ¿O te mato? Ya sé que está subido un banquito. Bueno, a ver, vamos a ver en el banquito. No, no, ahí vamos, vamos, vamos. Vamos a ver en el banquito lo que pasa en mis espaldas. Es un gran boulevard con mucha gente esto, para todos lados. Y acá vamos viendo, por supuesto, lo que pasa. Acá, de hecho, tengo gente que se quiere sumar abajo, a que quieren saludar. Pero reitero, 1 y 38 de la mañana y todavía la fiesta sigue. Yo creo que hasta las 3 de la mañana, más o menos, cuando amanece en Bocú, la gente no se va a mover. Bueno, te pedimos que vos vayas a descansar en pocos minutos, después de salir con el resto de los móviles, porque te necesitamos bien fresquito para mañana, Abus. Por supuesto, mañana arranca el Mundial. Aparte, yo lo que voy a hacer es intentar comer algo, porque colapsó todo. No se puede entrar en ningún restaurante, en ninguna casa de comida rápida. Así que, bueno, me metré en un supermercado y picaré algo, lo que sea. Dale, ¿alguna palabrita en ruso que hayas aprendido? ¿O te mato? Privet y espasiva. Nada más. Bueno, muy bien. La tarea para el hogar que descubran que es cada uno. Dale, dale. Bueno, gracias, Abus. Te mandamos un saludo muy grande, muy buen trabajo. Y estamos en contacto mañana para seguir, bueno, de cerca el día, el día clave del comienzo de este Mundial Rusia 2018. Por supuesto, mañana llega todo el equipo de Somos Noticias y arranca la gran cobertura. Hasta mañana. Hasta mañana, Abus. Bueno, allí pasaba nuestro periodista, que está trabajando muy, pero muy fuerte. Salud. Bueno, luego.